Yo, yo, este ya, ya, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a bajar pa'l sótano, bien abajo, al suelo, al suelo, yo, rompe el hielo, tú sabes la hora sin mirar el reloj, sal del vuelo, al suelo, vamos allá con las manos al cielo, al suelo, baja pa'l sótano con ese fuego y rompe el hielo, tú sabes la hora sin mirar el reloj, sal del vuelo, al suelo, vamos allá, manos al cielo, al suelo, al sótano, al suelo, hey yo, hey yo, llegale al suelo, sal del miedo, tú sabes la hora sin mirar el reloj, pierde esa cabecita bajo el pelo, sal de ese frío olímpico montó tu hueco, al suelo, mira, sin ascensor yo le llego, y ya era sin escalera le llego, no este ve, pero sal del aire con tu baile, cáele al suelo, al suelo, y ya de tímida, risa me da, yo sé que tú estás chilling, ready pa'l killing, no voten este desol feeling, suelten tu sensual feeling, dale chula, que yo me erizo todo cuando pierde altura, va a ser como una aventura en su cintura, déjame con quemaduras, sin cura, cáele. Sal del hielo, no te hagas la tímida, que ese papel no te queda, sal del hielo, cáele al sótano, mami, desciende, desciende, rompe el hielo, que como tú bajas al suelo, a mí me encanta, cae al suelo, cáele, cáele, cáele. Ya rompe el hielo, tú sabes la hora sin mirar el reloj, sal del vuelo, al suelo, vamos allá con las manos al cielo, al suelo, baja pa'l sótano con ese culo de fuego y rompe el hielo, tú sabes la hora sin mirar el reloj, sal del vuelo, al suelo, vamos allá, manos al cielo, al suelo, al sótano, al suelo. El hielo, el hielo, el hielo, déjame ver, how long, can you go, yo, how long, how long, how long, how long, how long, how long, can you go, how long, how long, how long, how long, can you go, how long, 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 how Bajo, bajando, sin usar ningún atajo Suelo se hace a ti, pero ella a mí me atrajo Ahora sí que le viajo por debajo Ahora sí que esas nalgas las barajo Mami, manda ese pacho para allá para el gato Suelo, tú dices que no sientes, que desciendes Tú mientes, es evidente que tú pierdes altura Lentamente lo ves desde el bartender Hasta la mente de chile atender No te trates de guillar, de inocente Eres toda una serpiente Tengo lele adolescente Se te ve el booty hasta de frente Pierde esa mente, dale veinte, mami Rompe el hielo Tú sabes la hora sin mirar el reloj Sal del vuelo Al suelo Vamos allá, con las manos al cielo Al suelo Baja pa'l sótano con ese culo de fuego Y rompe el hielo Tú sabes la hora sin mirar el reloj Sal del vuelo Al suelo Vamos allá, manos al cielo Al suelo Al sótano Al suelo Ey yo How low can you go? Dejame ver How low can you go? Yo, how low How low? How low? How low? How low? How low? How low? Can you go? How low? 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 Gracias.